En realidad todo esto surge como consecuencia de una presentación que hace el Sindicato de Empleados Públicos que la hace tanto al bloque oficialista como a nosotros, con una nota firmada por el secretario gremial del sindicato y otra nota presentada por la mamá de este señor Gaño. Nosotros ya nos veníamos reuniendo con el sindicato a solicitud de ellos por la cuestión que tiene que ver con todo el tratamiento de su escala salarial específicamente. Y como consecuencia de esto también nos reunimos con ellos porque obviamente nos hizo mucho ruido y sobre todo después de leer las notas que envió la madre y por sobre todas las cosas porque nosotros ante todo tenemos la voluntad de escuchar a cada uno de los vecinos y específicamente en este caso al Sindicato de Empleados Municipales por cuanto es una problemática que le atañe específicamente a alguien que hace 20 años que está trabajando en el municipio, que como vos decís, es discapacitado, tiene una capacidad diferencial ya que tiene un retraso mental y que figuraba dentro de todo este esquema de relaciones laborales que existe que es tan irregular dentro del municipio, dentro de lo que son los cooperativizados. Nosotros empezamos a indagar y fruto del diálogo que tuvimos con la gente del sindicato, nos anoticiamos de que hace del año 98 que este señor Gaño trabaja en el municipio, o sea que hace casi 20 años, que ha estado trabajando en distinto tipo de dependencia, que ha tenido hasta lesiones de índole como por ejemplo una hernia de disco cuando trabajaba en la recolección de residuos, que fue trasladado a la dirección de servicio y quedó casualidad hace 4 meses, tuvo un altercado bastante importante para con el señor Antonio, quien es director del área. Con lo cual lo que estamos haciendo ahora es realizar un pedido de informe para intentar dilucidar qué es lo que pasó, por cuánto fue desafectado, por quién fue desafectado, porque realmente acá hay una cuestión que escapa, digamos, a la decisión del Ejecutivo Municipal, ya que él forma parte de una cooperativa que teóricamente debería tener un tipo de convenio con el municipio y su relación laboral, entre comillas, debiera ser dentro de la cooperativa. Desde ese punto de vista y sabiendo toda esta cantidad de distintos vínculos laborales que existen dentro del municipio, porque está claro que no se regularizó como corresponde la situación de muchos de los empleados municipales, porque tenemos distintos niveles de relación entre la gente que trabaja y el municipio, contratados, planta permanente, planta transitoria, que no se llama de esa manera, pero que yo le coloco ese nombre, contacto de locación de servicio y demás. O sea, realmente hay un popurrí de relaciones laborales de la gente para con el municipio y estos cooperativizados, que realmente es una parte más de la precarización laboral que existe, con sueldos o con salarios realmente insignificantes por cuanto a lo que ganan cualquiera de estas personas, son salarios que no llegan ni en lo más mínimo a cubrir las necesidades básicas para vivir. Realmente nos preocupa, obviamente esto se ve magnificado por la condición de discapacidad, sobre todo teniendo en cuenta que hay una ley nacional en donde plantea, es un derecho humano, donde se plantea que el 4% de los empleados que en este caso tenga el municipio debieran ser personas con problemas de discapacidad y que, no soy abogado, pero hasta legalmente sería ilegal el haberlo marginado, para no decir echado porque es lo que estamos investigando. Y bueno, nosotros nos hemos propuesto a instancia de lo que nos pide el sindicato o de lo que el sindicato nos transmitió, tratar de diluciar qué es lo que pasó con este señor.